Personas que ofrecen comida sobre la avenida Claudio Canto, trinan contra autoridades que integran el Comité Dictaminador del Comercio Ambulante por no hacer su trabajo, ya que ello ha generado un descontrol en esta zona y por consiguiente la aparición de más vendedores que elaboran de manera irregular. Don Isidro, mejor conocido como El Quivero, es uno de los inconformes. Mi conformidad es que hay muchos vendedores ambulantes que trabajan, no tienen permiso, metieron su solicitud, pero no está confirmado, no está autorizado y entonces están trabajando. No es justo. Yo, inclusive, tengo 40 años vendiendo o trabajando, dicho, que pago mi permiso y qué derecho tengo yo. Un momento o otro llegan los vendedores, ya está descontrolada la forma del trabajo que tenemos nosotros. El único, pues, es inconformidad mío, que pues lo que quiero que se regule esta actividad y que eviten dar muchos permisos, porque donde estamos acá en Claudio Canto hay muchos, muchos, no unos, muchos. Dijo que las cosas se han salido tanto de control que ni siquiera los fiscales están haciendo su trabajo para verificar que los ambulantes cuenten con su documentación en regla. No tenemos autoridad competente para solucionar este problema, ni siquiera hay, no hay fiscales que vigilan los vendedores. Lo que queremos, nosotros tenemos el sindicato de la CTM, queremos que hay, que esté un fiscal acá en la Claudio Canto permanente y para domingos también no hay fiscales. En todos lados hay vendedores ambulantes, en las casitas, en las rocas. Por su parte, el señor Enrique Canto menciona que ellos como ambulantes han querido regularizarse para no tener ningún problema. Sin embargo, son las autoridades las que no les dan el permiso. Nosotros antes de iniciar con esto, hicimos las gestiones necesarias y una de ellas fue llevar nuestros documentos, hacer todo lo que corresponde al comité determinador, pero eso que te cuento yo creo que tiene más de un año y hasta la fecha no hemos tenido ni una respuesta. Pues ahora sí que a lo mejor es a nuestro propio riesgo, porque no sabemos si venga alguna otra autoridad y nos solicite algún permiso que le corresponde a esa y no lo tengamos y a lo mejor pudiéramos tener alguna consecuencia. Nosotros antes de dar este paso, primero investigamos y nos dijeron que había que hacer ciertas gestiones y nosotros queremos que todo esté sobre derecho, que no tengamos, si hay que pagar algo o hay que contribuir con el ayuntamiento o con alguna cuota o algo, nosotros estamos en la mejor disponibilidad. Cabe mencionar que el mismo regidor Miguel Ángel Cante Ávila ha reconocido la ineficacia del comité dictaminador, pues ha pasado un año y no han vuelto a sesionar para tomar acuerdos y tratar de regular el comercio ambulante en la isla de Cozumel.